Bueno, Road to Perfect, señores Me han pedido un Mamana, que Mamana no está tan mal en duel Porque puede jugar como un jodido Monkey Lo malo es que no tengo skin, pero bueno, si contra una Neza debería ganar Pri Que Road to Perfect no perder una partida ¿Has visitado algún país del Álvaro? No te llaman la atención No he visitado ninguno Quiero ir a Argentina Y ya iré en su ¿En duel o qué? ¿A ti esto te parece un Siegel? ¿Huang? ¿Nada verdad? A ver pues El Siegel pa' mañana Ah, I guess Picha Cuatro básicos le he dado, tío Ni cuatro, cabrón Tres y medio Patético, Mamana, tío Patético ¿Crees que mañana habrá directo? Claro Porque no iba a haber directo Si es el día 6 Snipe, Snipe Joder No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sigue, sigue pegándome, por favor. Gracias. Al menos así la última es jodidamente inútil. Bonita camiseta. Gracias. Me tengo que comprar la nueva. Pero es que no tengo un duro, tío. Bueno, sí lo tengo, pero lo necesito para otras cosas. ¿Quién me la patrocina, señores? ¿Quién me dona ahora mismo 89,90? No, a ver, ¿cuánto es? Espártela, voy a mirar. A ver si tengo dinero o no. Es que antes me compraba las de The Young, pero es que eran... Creo que costaba más ponerle... Bueno, costaba más ponerle dorsal. A ver. Barcelona Store. ¡119 euros! ¿Quién la patrocina, señores? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¡Solo uno, eh, hijo! No me daréis tampoco 200 euros cada uno, eh. ¿Qué cosa acabo de llegar? Eh... Bicha, no estás ni suscrito. Creo que no te lo voy ni a decir. Voy a agarrar el bote del torneo y cancelar uno de los 5 que habrá. ¿Qué bote del torneo, bro? Si hay 4 euros. Un euro cada uno y listo. Hombre, si fuera, sí. Dios, déjame en paz. ¿Has pensado irte aquí? No. No. No me suscribo por poco, paso por aquí. Con suma a YouTube. Respetable. ¿Por qué me la quita tanto, eh? Ups. ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! Con de patula bien sexy en esas dos subs de regalo. De patula quiere el sorteo, eh. Bueno, ahí tienes tu fucking banana. Disfrútalo. No creo que haya más. Bueno, a ver. Camiseta del Barça. Este juego es todo lo que más nadie quiere, hermano. ¿Qué harías para no jugarlo como Melstex? ¡Uh! ¡Rico! ¡No! Amén. ¡Oh! ¡No se revistó! Aberta, mira.